¿A quién se le canta aquí, a quién se le dan las gracias, a los que vienen de afuera o a los dueños de la casa? ¿Qué fue lo que hizo la pilonera? ¿Por qué se creó este personaje, la pilonera? ¿Y por qué todos los abriles en Valledupar se abre el Festival Vallenato con un desfile de piloneras? Soy Sandra Regocés y soy la promotora cultural de Valledupar. La pilonera es aquella mujer que normalmente se levantaba todos los días en su casa y en un pilón comenzaba a apilar el maíz. Con un pilón, que es el palito, se le da bien fuerte al maíz y el maíz queda completamente descascarado, ya listo para hacer las arepas, ya listo para hacer los bollos, los buñuelos. Y bueno, todo eso con que la mujer alimentaba a su familia. Mientras ella hacía eso, cantaba versos, le contaba las historias, les decía dónde estaba la nevada, dónde está el guatapurí. Hace muchos años una señora llamada Lola Bolaños comenzó a bailar el pilón con un grupo de amigos y de amigas. Y por primera vez llegaron al Festival Vallenato en 1970 y bailaron por primera vez el pilón. Luego Consuelo Araujo Noguera decidió que este sería el baile con el que se daría apertura al Festival Vallenato. Lo más importante que debe llevar una pilonera es su sonrisa para decirle a todos que está ataviada con la ropa típica de su ciudad para recibir a todos los que vienen a nuestro querido Valledupar en época de festival. Gracias. 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 Gracias por ver el video.